Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Nosotros vamos a una pausa. Ah, tenemos una llamada. Primero, tenemos una llamada. Ahí está. Buenas. Sí, buenos días. Muy interesante el tema. Pero yo estoy llamando para decirle que la nueva Presidente Golden Light está filtrada en frío. Y eso es lo que la hace refrescante, con cuerpo y ligera para poder disfrutarla en cualquier momento. No dejen de probarla. Pasen buenas. Claro. Muchísimas gracias. Tú también puedes hacerte un momento golden del día con la nueva Presidente Golden Light.